de un tráiler en Quintana Roo, allá en San Antonio, Texas, Estados Unidos. El incidente, uno de los más devastadores de la historia migratoria de Estados Unidos, ocurrió el 27 de junio de 2022. Los migrantes provenientes de México, Guatemala y Honduras fueron abandonados por contrabandistas en la caja del camión, sin acceso a agua ni aire, expuestos a temperaturas asfixiantes. Muchos de ellos perecieron en condiciones extremas. Para honrar a las víctimas, la ciudad de San Antonio inaugurará un monumento permanente este fin de semana en el lugar Quintana Roo, es conocido. Exactamente allí fueron encontrados los migrantes. La inauguración del monumento incluirá un rosario en memoria de las víctimas.